El apta de fundación de la Sociedad Geográfica de Lima, firmada por el presidente Andrés Avelino Cáceres, precisa que es necesario fomentar los estudios científicos, facilitar la explotación e incrementos de los productos naturales del Perú y crear un centro de datos e información sobre la geografía en general. Desde entonces, la sociedad trabajó intensamente en demarcación territorial, elaborando actas, informes y cartografía. Vivimos en el vigésimo país más grande del mundo y contamos con una amplia diversidad de regiones naturales y culturas. Sin embargo, las migraciones en las ciudades crecen, aumentan el desorden urbano, la contaminación ambiental, la deforestación y la degradación de las tierras. No se trata de ocupar nuestro territorio, sino de ordenarlo. El ordenamiento territorial es un proceso técnico, científico, administrativo y político de toma de decisiones para el uso ordenado y sostenible del territorio. Y recuerden, todos somos actores del ordenamiento territorial. No hay una receta mágica para ello. Es un proceso laborioso y de vital importancia. Seamos ciudadanos comprometidos y reconozcamos el valor de nuestro territorio. Cuidémoslo. De lo contrario, podríamos perder espacios valiosos, quizás para siempre. Machu Picchu, Dinamarca, Caral, Chanchán, Cuelap son algunos ejemplos de cómo nuestros antepasados aprovecharon la potencialidad del territorio para un fin específico. Nos enseñaron que el desarrollo y cuidado de nuestro territorio van de la mano. Esa tarea se sigue realizando como lo demuestran las numerosas publicaciones sobre ordenamiento territorial. La Sociedad Geográfica de Lima invita a sus miembros, a los profesores y estudiantes, a los gobiernos locales y a toda la ciudadanía a asumir un compromiso responsable de conocer su territorio, investigar y participar activamente. Porque el Perú es nuestra casa y los peruanos somos una familia que unida tiene el poder de construir un futuro lleno de oportunidades y beneficios para todos. Para mayor información sobre el ordenamiento territorial en el Perú visita nuestra página web.